Yo soy como pica hueso para picar compañero Me hago el sordo, me hago el soso, pero pico de los huesos Si usted vuestra acompañarme, discoteando cantaré Se va la pereza Yo creo que es muy elegante y huesoso Yo creo que es muy elegante y huesoso Que el corazón de mujer me duró como un carozo Que el corazón de mujer me duró como un carozo Que pica mi sombrerí, que eres el compañero Para poder conceptar, tengo que picar primero Que el corazón de mujer me duró como un carozo Para poder conceptar, tengo que picar primero Vuelve a su mano, pica hueso, pica que pica, es muy traveso Que de tanto recitar, y se empiecen a morir Que dichoso el pajarito, brincado y solterito Muy bien, muy bien Si a todos les ha gustado, a mí me ha gustado también Y póngale con la segundita mi alma ¡Vamos! ¡Vamos, Puli, dale! ¡Vamos, Jesús! ¡Dale, Jesús! ¡Dale, Jesús! ¡Dale, Puli! ¡Vamos! ¡A dentro! Yo le dije al pajarito, dame tu pico hueso, yo le dije al pajarito, dame tu pico hueso, a ver si puedo llegar al amor de la que quiero. A ver si puedo llegar al amor de la que quiero, si el pico hueso es un pajarito, que para poder llegar, no solo hay gente en el pico, si no hay que saber picar, no solo hay gente en el pico, si no hay que saber picar. A ver si puedo llegar al pico hueso, pica que pica en nuestra編ción, y de tanto repitar, y se empieza a enamorar, que he dicho al pajarito, pica el horizonte rico.